Hola mis queridos amigues, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar alentando a la selección argentina, si claro, obvio loco, obvio, porque jugamos acá, estamos en cara al nuevo mundial acá en Qatar y bueno, nos vamos a enfrentar a quien? a Paraguay, el equipo paraguayo, la verdad que el equipo paraguayo viene muy bien, viene jugando muy bien, es un equipo duro, los paraguayos siempre fueron duros, fueron partidos siempre muy rústicos, donde van al choque, nosotros no nos quedamos atrás tampoco, también vamos al choque, pero bueno, siempre viste el tema de Paraguay es ese, viste que te fajan, viste los paraguayos, te fajan, ojo, ojo, igual no estoy diciendo nada malo, o sea, me encanta la selección paraguaya, creo que tiene muy buenos jugadores, la delantera paraguaya es muy peligrosa, porque cuando puede, tuki tuki, si te escapa, no lo tenemos a Messi, está bien, bueno, y cual hay boludo, o sea, tipo, no es garantía de nada, ¿entendés? así que estoy muy expectante, vamos a jugar acá en la bombonera, el mejor estadio del mundo, la cagada es que está Armani en el arco, sí, una verga, ahí no la gallina, increíble, pecho frío, pero no importa, está, lo vamos a vangar, ¿por qué? porque estamos con la selección y la selección es lo que importa, así que amigos, amigas, nos vamos a ver esta reacción de la selección argentina versus Paraguay con las eliminatorias a Catar, no, qué bello, no sé qué más decir, bueno, vamos a ver el video, dale. ¡Ey, Paraguay está con todo, loco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que penal? ¡Penal! ¡Me estaba por abrir mi falsa emperatriz! ¿Cómo penal? ¡Uy, la puta madre, loco, no te podés traer un segundo, che! ¡Uy, qué buen ñoca que se comió! Tomá, pum. Bueno, deja la patita atrás, a ver, sí, ahí va un cortecito, es finito. ¡Qué terrible, nianga, se comete, pibe! Encima tenemos a Armani en el arco, loco, vos tenés que llevar a Andrada, no a Armani. ¡Andrada, no a Armani! Sí, fue penal, es verdad, es verdad, pero fue penal, el pie buscó la pierna, pero fue penal, me estás jodiendo, fue penal, loco. Muy buen jugador, 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 que buena selección la paraguaya, loco. Encima tenemos el pecho frío de Armani ahí, loco, atajando, vayan y sigan a Posta Tabese, con la farsa emperatriz que la rompe, loco. Gracias, chicos, por la cerveza. Tengo un mal trago ahí y un buen trago acá. ¿Qué se le va a hacer? Me golpeó la rodilla. Claro, Armani, por favor, Armani te lo pido, por favor, Armani te lo pido, por favor. A la izquierda la patita, la patita a la izquierda, la patita a la izquierda, Armani, Armani a la izquierda. Vamos, 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 vamos. ¡Te dice a la izquierda! ¡Te dice a la izquierda, Armani! ¡Pedazo boludo! ¡Está boludo! Yo no te lo puedo creer, loco, yo no te lo puedo creer. Loco, en la bongonera encima, me estás jodiendo. ¡Andate, Armani! ¡Andate! ¡Qué gronga, loco! ¿Y sabés qué se lo merecen? Por pelotudos. Por estar agrandado, loco. Estaba Paraguay, estaba meta, 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 y ustedes ahí tirados, boludo. A ver, mudanse, loco, mudan el orto. ¡Abran el ojete! Funcionando bien el equipo para gestar, para generar juego, aprovechan este tipo de chances. Cuando viene los campos, ando a la izquierda a Messi o a la izquierda a la izquierda. Levanten, ando a Chancho. Busca el que quiera para arriba. Este es el recado. Busca el que quiera para arriba. 41 minutos. Yo no sé que no me hace el chión, tiene que ser trabado. ¡GOL! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡GOL! ¡GOL! ¡Vamos, vamos, chicos, vamos! Dios! Dios, loco, Dios. Dios, me empiezo a mi corazón, la puta madre, loco. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Germón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La pelota que bajó Messi, que le vino de rebote, fue increíble. Y después un remate de Paul, muy buen remate. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver... Peoca. 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 una una GOOOOOOL GOOOOOOL vamos Messi vamos 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 Messi por favor Dios vos se lo mereces loco él se lo merece él se lo merece más que por la selección te juro me pone contento por Messi loco o sea muy bueno el pase del ocho muy bueno el pase del ocho muy bueno le pegó a Sista es que a ver Paraguay está jugando muy bien pero boludo o sea tipo Argentina es un equipazo loco a ver si nos entendemos como puede ser que cuente tanto que cuente porque Paraguay es un equipo muy fuerte por eso como con la revisión como con la revisión ahí va que le van a sacar un bol a Messi independientemente de que compañía de los nuevos le apagó si tengo que bloquear me está jodiendo me está jodiendo me está jodiendo y no es que no es que la verdad no es que 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 esto es para todos los giles que ganan el pedo mirá mirá loco los argentinos tenemos que remarla siempre la puta madre siempre siempre tenemos que remarla loco nunca nunca no nunca no no regalan nada loco y está bien que no regale nada pero igual eso para mí la go loco esa falta no la con son que buen centro del video loco igual te putea un montón de veces te reputeo o sea la verdad que no sé no sé demostrame que tengo que hererte boluda que sacó a cerquero la puta madre loco que increíble sacó toc 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 loco paren de pegar paraguay paraguay escuchen una cosa no es todo las dos piernas para adelante no es todo las dos piernas para adelante ¿me entendés? loco bajen un cambio no puede ser siempre lo mismo con ustedes siempre lo mismo dios dios santo fue un partido duro fue la selección paraguaya realmente es una selección dura es una selección difícil de de rodar porque ellos van y van por lo que quieren tienen buen estado físico tienen delanteros fuertes una defensa sólida el arbitraje más allá de que no el gol de Messi que no me pareció pero bueno está bien estuvo muy bueno el arbitraje muy bien dirigido la incorporación de Fideo me sorprendió de Guzmaria mira yo antes de convocar a Guzmaria convocaría a Ibala loco qué sé yo convocaría hasta el puna güero te digo todo bien con vos Fideo todo bien con vos sos un gran futbolista uno de los mejores del mundo sí sí no sé pero la verdad es que no no sé qué le sumaste a la selección no entiendo cuál es el diferencial hace cuáles años estás en la selección cuál es la diferencia pero es un tipo bueno yo no puedo a Falayo pudiera dedicarme a vivir de jugar a la pelota y ganar los millones que ganan ustedes sería muy feliz de hacerlo sinceramente pero realmente no entiendo cuál es el diferencial que vos le agregás a la selección y nada más que decirles chicos yo los dejo ahora espero que les haya gustado mi reacción nos vemos en el próximo video como siempre les digo no se olviden de suscribirse a mi canal si no están suscritos tengo un montón de cosas para que vean así que mil enlaces y ahora a las 12 vamos a reaccionar a quien a Kami una artista chilena que la rompe que estrena un nuevo tema así que nos vemos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.